Si hay un cambio aquí, les voy a decir esto, es más por la decisión del pueblo de salir del PLD por los abusos que ya son de manera descarada, de manera provocadora, que el pueblo se ha cansado de esos abusos y que los Estados Unidos, liderando esas fuerzas extranjeras, que ven un peligro de que una prolongación del PLD en el poder pueda crear un estado de inestabilidad en el país. Y como los norteamericanos han visto que en esos países de la región que se ha intentado prolongarse más allá del poder, se han producido mucha inestabilidad política, entonces ellos temen a eso. Eso por un lado. Por otro lado, los norteamericanos no le van a perdonar a Danilo Medina las relaciones que estableció con la República Popular China, que yo estoy de acuerdo con esas relaciones, porque el país tiene derecho a establecer relaciones con todos los países del mundo en igualdad de condiciones. Pero los americanos no lo entienden, porque ellos entienden que esto es una zona de influencia comercial de ellos y que ellos no aceptan que un país que es competidor de ellos, como son los chinos, le pueda quitar el mercado, aparte de que ya Danilo venía con el pecado de que le dio demasiado cancha a Brasil. Ustedes han visto que Odebrecht, que esa fue una obra que pudieron construir las empresas norteamericanas, pues ellos se la dieron a Brasil. Entonces, eso no se lo perdonan los norteamericanos y por eso la situación del PLD es más difícil. Pero no porque la oposición en realidad ha jugado el rol de derrotar de manera contundente y humillante a ese PLD. Es porque el pueblo está cansado de los tantos abusos de manera así tan declarada y lógicamente la división del PLD que Leónel le ha llevado un pedazo y lo está combatiendo eso, pero si se hubieran quedado unidos, que yo lo dije siempre eso, era difícil derrotar a esa gente. Mira que cuando hacen encuestas, le suman los votos de Leónel y del PLD hacen mayoría, tan sencillo como eso. Imagínate tú ellos unificados con toda esa triquiñuela que ellos son capaces de hacer. No hubiera sido posible, por eso yo decía antes y le corregía muchísimo a Gallo Loco de estos que opinan en política. Leónel es una clave para salir del PLD y el enemigo principal ahora mismo de este pueblo, sin dejar de reconocer los pecados de Leónel, es ese PLD que está gobernando y Danilo que ha estado desafiante, que no tiene escrúpulos y que no tiene límites para que la gente se mete eso en la cabeza. Ese grupo no tiene límite en hacer lo que tenga que hacer con tal de mantenerse en el poder y de salir airoso. Estos son mensajes finales ya porque la campaña está pasando y yo quería transmitir este mensaje para que la gente esté clara del momento que se está viviendo. Yo vi unos videos, señores, de lo que está pasando en muchos barrios pobres de la capital. Han metido 10 funcionarios en bajecitos como Gualey, Guachupita, el jefe de la CAS, el ministro, dándole electrodomésticos, dándoles cuartos. Oye, una cosa apabullante, que tenía tiempo que una cosa así no se veía. No jugando tapitas, que están, para que la gente sepa eso. Miren esto, por ejemplo. Se van, me le como la comida y no voto PLD. De que se van, se van, porque estamos cansados de esta vaina. Todo el que quiera dame, que me mande, que yo los cojo, todos los que me ven, pero no voto por ellos. Bueno, si la gente asume ese discurso de cogerle lo que le den y votar en contra, es un éxito la derrota del PLD. Si hacen lo que esa señora está diciendo, que le va a coger todo lo que le den y le va a votar en contra. Y que para afuera que van. Ojalá la mente del dominicano finalmente se ilumine, porque la situación es difícil y no se está jugando tapitas. Estabamos con esta llamada para, porque venimos con una candidata importante. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Sí, un placer. Tú sabes, Omar, tú sabes por qué la oposición está tan fría. Sí. ¿Por qué es que aquí no hay oposición? Tú ves que... No, no me lo subas. Tú ves, Omar, que aquí suceden tantas cosas, que la oposición debería sacarle provecho. Sí, es verdad. Y no lo ha... Están comprometidos con la corrupción. Todo, todo, sin sacar a nadie. Guillermo Moreno, Luís Abinadel, toda la oposición está comprometida con la corrupción. No, ahí yo no estoy de acuerdo contigo. Perdóname, porque no puedo ser injusto. Ahí yo no estoy de acuerdo contigo porque todos nos pueden ser malos. Porque si ese discurso se vende, el único ganancioso es el PLD, que le gusta ese discurso. ¿Tú sabes para qué? Para decir, bueno, como son todos malos que siguen el PLD. No, no. Ahí yo no estoy de acuerdo contigo. Es un discurso muy peligroso. Ah, no, que toda la oposición es corrupta y es mala. Bueno, pues entonces vamos a dejar el PLD. Eso es mentira, ese discurso no se puede propalar. Porque eso quisieran los PLDistas. Ah, pero si todo el mundo es malo, pues vamos a dejar estos que están ahí porque la oposición no sirve. ¿Para qué vamos a poner la oposición? No, aquí hay que producir un cambio. Pon tú que esa oposición no sirva. Hay que producir un cambio, aunque los 10 días se esté luchando para sacar los que ganen. Pero esos que están no se pueden quedar ahí. Porque eso sería catastrófico para este país. Tan sencillo como eso.